Hola que tal mis amigas y mis amigos de la revista Bea, yo soy Javi Predice y voy a hablarle de las predicciones para esta semana, del amor, del trabajo, pero antes te recuerdo que siempre debe decirte cada mañana, yo soy amor, yo soy pasión, yo soy la buena suerte, esa es la actitud, que tú eres amor, que tú eres pasión, que tú eres la buena suerte. ¿Qué tal si comenzamos con el primero que es? Aries. Para Aries la carta de la justicia representa firma de documentos importantes para aquellos que necesitan algo grande, un negocio. En el tema del amor y la prosperidad para Aries, excelente esta semana. Veamos el número 4817. Vámonos con el signo de Tauro. Tauro tiene que retomar todo aquello que había perdido, la confianza especialmente. Si Tauro anda cayendo en provocaciones tontas, pues va a tener problemas. Relájense, amigas. Realmente en el tema del amor y del dinero porque se ve ganador. Numerito 9101. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis, no cabe duda que el mago te representa en protección para el amor. Esta carta que vemos acá es de un amor próspero, de buenas noticias. La parte económica es excelente. ¿Para quiénes? Los que están buscando dinero de Géminis y los que necesitan noticias importantes. Un regalito para esta semana. Número 0101. Veamos el signo de cáncer. Cáncer tiene que tomar la rienda de todo aquello que se había perdido en trabajo, en amor. La suma sacerdotisa dice que cáncer está con amores de verdad. Cáncer está con negocios importantes. Yo veo ganancia de dinero por juegos de azar. El numerito 2109. Vámonos con el signo de Leo. Las leonas y los leones están con la carta del loco. Hay que hacer locuras. Hay que tomarse las cosas en serio también en el tema del dinero, pero sin olvidar esa locura de amor, de pasión, de ir por lo tuyo. Leo, yo te veo dinero. Yo te veo proyectos. Yo te veo ganancias. Yo te veo estabilidad. Yo te veo felicidad. El numerito es el 2707. Vámonos con el signo de Virgo. A Virgo le tengo que decir que llegó el momento de la luz y la prosperidad. Si por alguna razón venías opaca, maluca o maluco, porque perdiste un amor, perdiste dinero. Yo sé bien, Virgo, que las cosas andan un poco regular, pero esta semana te tienes que levantar. Debes creer en ti y vamos a ganar. A ganar en amores, a ganar en negocios. Numerito el 1010. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, el tema de la templanza dice que Libra tiene un poder impresionante. Tú Libra, para el dinero, para los proyectos y además, aquello que se creía perdido en el amor, es probable que lo vayas a recuperar. Si no tienes pareja, el tema de Cupido te va a flechar. Temas de negocios. Hay por ahí un amor en remojo bastante chévere con mucha pasión que se da más para bien que para mal. Numerito el 7048. Veamos el signo de Scorpio. A Scorpio tengo que decirle que las copas de celebración y juicio final están determinando negocios importantes en la puerta de la casa. El tema de amores, de buenas posibilidades, de buenas ganancias financieras para los independientes es una semana espectacular y los que no tienen trabajo es mucho mejor. Numerito 0498. El signo de Sagitario. A Sagitario le digo que prepárense para recibir noticias muy positivas y productivas de dinero. Sí, estás pasando por momentos difíciles. Puede ser, pero van a cambiar y debes cambiar tu actitud. A nivel de amores, de verdad, los verdaderos se quedan, los malos se van. Y en el tema de dinero, igual. Numerito el 2233. El signo de Capricornio. Para los caprichornianos es una semana de aprendizaje, de buena prosperidad financiera y de negocios. Hay que sentar cabeza. Capricornio, si quieres dinero, pídelo nomás que el universo te lo va a dar. Y Capricornio viene en una situación de muy buenas probabilidades de un cambio laboral excelente. Y el independiente, negocios buenos. Numerito 0101. El signo de Acuario. Para Acuario, no te quedes estancado en lo que ya pasó. Hay que estar en el renacimiento. El tema del amor, lo malo se va y lo bueno se queda. El tema de negocios es muy productivo y muy positivo para ti, Acuario. El numerito es el 9152. Y cerramos con el signo de Pisces. Y para Pisces, no cabe duda que los discos predominan esta semana. El inicio de proyectos. Si no tienes trabajo, si no tienes negocios, nada malo va a pasar. Todo lo positivo va a pasar para ti, Pisces, pero debes creértelo. Ahora, en temas de amores, ni fu ni pa, ¿qué quiere decir? Ni malo ni bueno. Relájate. Numerito el 5050. Bien, mis amigas y mis amigos, recuerden que ustedes son amor, pasión, la buena suerte. Nos vemos la próxima semana.